Pitazo de Jonathan Fuentes el sábado por la tarde en el Parque Central y el juego entre Nacional y Fénix. El equipo tricolor iba por quedarse con la tabla anual del fútbol uruguayo. Pero en los ocho minutos tiene esta baja de Gustavo Bonubo que selecciona el 15 de rodilla para el arquero de Nacional en una jugada en la que Porras le da un pase atrás. Va a pelear una pelota con Pupo. Llegó la peor parte el arquero de Nacional que habrá que esperar para saber si podrá estar en el Clásico dentro de dos semanas a la cancha Jorge Bava. Y en los pocos minutos Nacional veía cómo se movía el banco de suplentes. El tricolor iba a tener la chance de abrir el marcador porque llega la falta pitada por el árbitro. La infracción contra Barcia. La amarilla para Perg, el sanducero que luego le dice que no lo había tocado, pero esto es lo que cobra el árbitro. Y la chance para Iván Alonso de abrir el marcador en el parque central. Buen remate de pie en la izquierda para dejar sin chance al Panameño Mejía. Cuarto gol en el torneo clausura para el número 24. Décimo noveno en el uruguayo para el máximo anotador que tiene el fútbol en el Uruguay. Nos metemos ya en el segundo tiempo. Disparo de Gastón Tereiro y es el horizontal que ataja por Mejía. Un buen remate del número 21 de los tricolores. Vean qué bien que le pega. De pie a la izquierda y es el palo que ataja por el número 21 de los tricolores. Jugada para Fénix que tuvo el tanto de la igualdad. En el remate de Medina ataja bien Bava el número 9 de los de Capurro. Tuvo esa chance. Aquí una jugada en la que la mala fortuna la va a llevar Ignacio Payas. Que se lleva todo el golpe de la rodilla de Leandro Barcia. Aquí está la reiteración. Vean el impacto. Y luego el rostro ensangrentado del saquero de Fénix que luego volvió al campo de juego. Nacional iba a tener una chance en la que pierde la pelota en la mitad de la cancha. Y aparece la corrida de Martín Liguera. Contragolpe y el disparo del floridense. Manda al tiro de esquina Jorge Bava. El intento del número 10 por encima del cuerpo del arquero. Pero la reacción de Bava es muy buena para impedir el gol del empate de Fénix. Jugada en la que participa Fuchile. Buen corte de pelota por parte de Mejía. Y Nacional se arrimaba el triunfo. De hecho lo consiguió. Ganó por 1 a 0. Y se aseguró la tabla anual del fútbol uruguayo. Sumó 61 unidades.